Esta es la razón por la que muchas personas te evitan. Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y si alguna vez te has preguntado por qué las personas suelen evitarte, entonces te recomiendo que te quedes hasta el final del video. Comencemos. Número 1. Actitud negativa. A ninguna persona le gusta tener cerca a una persona que constantemente ve el lado negativo de cualquier cosa. Al contrario, buscamos personas que nos aporten positivismo, que nos aporten una visión más fresca de las cosas cuando nosotros no somos capaces de verlo, no alguien que nos hunda más. Honestamente, tener a personas tan negativas es agotador y probablemente lo hayas sentido, pero cuando te encuentras con este tipo de personas, terminas sumamente cansado e incluso muchas veces con malestar físico. Número 2. Falta de empatía. Si eres una persona incapaz de mostrar interés o comprensión por los problemas de los demás o por alguna situación en específico que te estén contando y tú simplemente pues demuestras que esto no te importa en lo absoluto, es más, ni siquiera trates como de escucharlo y como que ellos decís, bueno, tú lidia con tus problemas, gracias, yo no lo necesito, pues bueno, evidentemente esto hará que las personas no quieran estar cerca de ti, no por el hecho de que no estés o que no te involucres, sino por el hecho de que les demuestres y les transmitas que esto te vale un cacahuate. Sin contar que evidentemente esto te evitará, por todos los lados que lo mires, el conectar con las personas. Número 3. Comportamiento tóxico. El tener una actitud manipuladora o hacer críticas constantemente a las personas, y me refiero a críticas que no les aporten absolutamente nada positivo, o incluso tener un comportamiento abusivo de tu parte, pues creo que es obvio que las personas no querrán estar cerca de ti o de una persona que tenga este comportamiento. Ese tipo de personas provocan que segreguemos cortisol constantemente, que es la hormona del estrés. O sea, estar cerca de estas personas de alguna manera nos enferma, literalmente. Si estamos segregando constantemente cortisol, nuestra sangre se envenena después de cierto tiempo. Así que esta es la razón por la que les llaman tóxicos. Número 4. Dramas constantes. La mayoría de personas buscamos a toda costa tener tranquilidad en nuestra vida, vivir en paz. Y si estás rodeado de personas que no solo no te ayudan a conseguir este objetivo, sino que además lo evitan por completo, pues evidentemente van a querer correr en dirección opuesta a ti. Nadie quiere a una persona dramática y que constantemente esté amplificando cualquier situación. Porque ese es el drama. Ni siquiera estás viendo las cosas como son. Las estás amplificando, le estás echando leña al fuego. Y te pones a hacer un drama o un circo de otro nivel en cosas que muchas veces ni siquiera lo amerita. Sí, yo sé que está muy interesante el video. Pero antes de continuar, regálame tu huellita de cariño que tanto ayuda a este canal. Y no olvides suscribirte para que podamos llegar a más personas, ¿sale? Continuemos. Número 5. No respetar límites. Ninguna persona, aunque no sea consciente de esto, querrá que sobrepases sus límites. Evidentemente esto los hará sentir incómodos, los hará sentir que necesitan alejarse de ti. Las personas que no tienen ese filtro, que no tienen esa barrera de saber hasta dónde llegar, en ciertas situaciones, con ciertos comentarios o con ciertas actitudes, son personas que en cualquier lugar incomodan. A quien sea. Porque una vez más, en algunas ocasiones no son conscientes de que lo que hacen molesta. Y en muchas otras lo son, pero no les importa. Al contrario, incluso muchas veces sienten esa satisfacción de molestar a los demás. Número 6. Falta de comunicación o exceso de comunicación. Aquí me voy a ir a los dos extremos porque cuando una persona es demasiado hermética, al grado de que te estén contando algo y tú simplemente estés como una papa prácticamente así, que no hagas ningún tipo de expresión, que simplemente estés como escuchando, pero que al mismo tiempo estés como distraído, pues obviamente no vas a conectar con las personas, vas a transmitirles que no te importa el que te estén platicando algo o simplemente que no quieres estar en ese momento con ellos, ¿no? Así que obviamente esto no va a ser cómodo ni agradable para nadie, pero también sucede lo opuesto. Si eres una persona que platica hasta por los codos, llegas a marear a las personas porque es como... Ya, ya te escuché, por favor. Ten un minuto de silencio. Necesito pensar, necesito dejarlo escuchar cantar. Cantaleta o no sé cómo llamarle, pero también llega a suceder. O sea, hay personas que son muy simpáticas, pero que también llega el punto en el que te cansa escucharlas hablar tanto. Así que hay que nivelar ni muy muy ni tan tan. Número 7. Falsedad o deshonestidad. Las personas que tienen tendencia a mentir es algo que de alguna manera lo transmiten a los demás. Y es como que la misma intuición de las personas, pues lo detectan. Así que es como, esta persona no sé por qué, pero no me da confianza. Es una persona que no es de fiat, es una persona que no tiene palabra o es una persona que ya en varias ocasiones sé que hace chismes de otras personas o que es deshonesta, dice cosas que no son verdad. Pues te quitarán la confianza de cualquier persona. Eso te lo aseguro. Número 8. Arrogancia y egocentrismo. De verdad, no hay cosa más incómoda que estar escuchando a una persona que necesita mucho la aprobación de los demás y que constantemente está blofeando sobre cosas materiales, sobre temas muy banales y que no tiene la capacidad de mostrar que tiene criterio propio, que tiene voz propia y que platica de algo interesante, ¿no? Más allá de algo que pues no tiene mucha importancia. Típicas personas que constantemente te están hablando de cosas como Ay, me acabo de comprar un reloj de tal marca. Dicen que es lo mejor por el material y que... No lo sé. O personas de que... Ay, no, no. Yo no te digo cosas que no son de marca porque... Ay, no. Give her wings up. Sí, personas que realmente creen que el comprar cosas costosas o de marca y demás es lo que les da el estatus y es lo que les da la oportunidad de que otras personas los acepten. ¿Cuántas personas se te vinieron a la cabeza? Y por último, pero no menos importante, personas con conductas antisociales. Personas que constantemente se salen fuera de las normas, de la sociedad, de las leyes y demás, creyendo que esto no pasa nada e incitándote a que tú también las rompas, ¿no? Metiéndose constantemente en problemas e incluso metiendo en problemas a las personas que los rodean sin conciencia alguna. Simplemente actúan de forma instintiva y no con el cerebro. O sea, no analizan las cosas, no saben hacia dónde va a parar, simplemente actúan a lo tonto. Y pues esto evidentemente hará que muchas personas prefieran evitarlos porque de alguna manera saben que están constantemente en riesgo de que se metan en problemas por un tercero. Y bueno, amores, pues estos son los nueve puntos que quería compartir con ustedes. Esperando que te dé un poquito más de claridad si es que estás pasando por esta situación, si lo pasas constantemente o si te ha llegado a pasar que digas oye, es que de la nada la gente se aleja de mí, a veces me dejan de hablar de la nada o simplemente veo como que me repilen, ¿no? Y no tengo la respuesta del por qué. Estos puntos pueden ayudarte demasiado a que analices tu comportamiento para ver por qué te están excluyendo o qué perciben de ti que no les agrada mucho, ¿sale? Me encantaría que me cuentes en la parte de los comentarios qué opinas al respecto, cuántas personas se te vinieron a la cabeza o incluso si tú eres esa persona que sientes que está siendo evitada. Lo que tú quieras, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. ¡Hasta la próxima, mis mechoncitos! ¡Bye!